Buenas tardes, gracias señor presidente. Es para solicitar la incorporación al VAE de dos expedientes, el D-58291-21 y el D-58309-21. Voy a hacer unas breves consideraciones. El D-58309 es un proyecto de la diputada Liliana Rodríguez, que lo vamos a tratar en conjunto y pedir el tratamiento sobre tabla. El Mercado Concentrador Zonal del Dorado es un centro de comercialización estratégica de producción misionera. Luego la planificación de ese mercado, la construcción, la obra, las obras, el relevamiento que se hizo en toda la zona norte y la existencia técnica y inaugurando hoy el edificio modernamente equipado donde más de 200 familias productoras de 14 municipios del norte misionero, abastecerán y ofrecerán en cuatro pabellones productos frescos, de calidad y a buenos precios. Estos resultados, articulados entre diversos organismos del Estado provincial y la Intendencia del Norte, donde pequeños productores son los verdaderos protagonistas de estas políticas de fomento del sector productivo que potenciará la creación de una cuenca agrícola de generación de mano de obra en el desarrollo económico local. Valorizar este mercado y también reconocer el trabajo que este gobierno, nuestro gobernador, vino haciendo en este tiempo de pandemia. Como hoy bien usted decía, hablar de pandemia quizás cuando ya estamos saliendo es un poco triste, pero sí recordar que todas estas obras de gran importancia lo hemos hecho en tiempo de pandemia y este beneficio que hoy nuestros pequeños productores del norte de nuestra provincia tienen donde vender sus productos. Hace algunos años algunos pequeños productores decían que sus productos se perdían en las chacras. Este mercado va justamente facilitar y darle la posibilidad a nuestros pequeños productores que puedan vender sus productos y también la ciudad del Dorado que ha crecido enormemente en los últimos 20 años va a poder consumir productos frescos de nuestras chacras. Producción bien misionera, producción que se viene trabajando en estos últimos años con los distintos ministerios de nuestra provincia, lo que es agricultura familiar, el IFAI, el Ministerio del Agro, las distintas organizaciones del Poder Ejecutivo que han logrado que el día de hoy se pudo inaugurar ese mercado y que con orgullo lo decimos nosotros, los del Norte Misionero, que tenemos una oportunidad de trabajar y de dar soluciones a nuestra gente y dar una posibilidad de ingreso también y mejorar la economía de nuestros pequeños productores. Y pedir el tratamiento sobre tablas de estos dos expedientes en conjunto. Gracias, señor presidente. Votamos la incorporación. Adiós.